2013, micro, vivo, vega, baja, no me explico mami, sigo siendo chico Achaco mis fallos al resto, arrastro trastos mentales, no será que yo no crezco En mi casa, bonito texto, sin calentarme los cascos, saco cortes rectos Son deformados, bomba por track, performance, paso y miran, se comban, dejen de creer en la forma Tira cargo, tenlo bien claro, quien hace las leyes, no se va a pillar las manos, no insista Nada machista, porque con 13 aún no hay pista, solo una masa vasta, cerebelosa Si no lo quieres y te lastra, hermosa y pillaniña, si eres de los 90 me da envidia Esto es el infierno, pudiendo ser tan bello y al gobierno de España ya no lo quiero Porque la vida hoy se te ha cortado, nos importa poco el que con poco se conforma Traemos la forma, OK, MPK, rap, don't stop, suelta el micro, ya no toca Silencio, porque la vida hoy se te ha cortado, nos importa poco el que con poco se conforma Traemos la forma, OK, MPK, rap, chavalillo, ya no toca Y te doy cuenta, sonido que te envuelve, sonamos como un grito de guerra en el frente Patrulla, arrepentés, mientes con bien CT, a la fe, my friend Fuma, hiervan, ramas solo porque da placer Placer por cien, tiro a las medias pistas en la cima de la vida, donde miran al que rima El clima me flipa, relax para tu piba, mira por cada esquina, mis hermanos te vigilan La ratonera es la perra que tu peña desea, si buscas mi crema, primero respeta el lema Casi singen, y solo buscan cash, solo piden, pero nunca da Yo tengo clásica litea, aguanto el peso de los años, tú no tienes na' que hacer A más del rebaño, pongo el peño en el sonido y solo apoyan los contactos El tiempo dirá, tres en uno al aparato Silencio, porque la vida hoy se te ha cortado, nos importa poco el que con poco se conforma Traemos la forma, OK, MPK, rap, don't stop, suelta el micro, ya no toca Silencio, porque la vida hoy se te acorta, nos importa poco el que con poco se conforma Traemos la forma, OK, MPK, rap, don't stop, suelta el micro, ya no toca Ey, muchas gracias, Jerteña, mucho grano, en serio, un placer, esto sigue, venga, Southfest Fraco, y ruido para Moja, eh, muchas gracias también ahí detrás de los platos Yo, DJ Mo, su colega DJ Mo, su colega Fangax Moja, Moja, Moja Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil